Música Encontramos acá en una agroferia soberana articulara con Mercabar donde las organizaciones de base como es la UVC y los CLAS, el CLAS de acá del sector 1 de la Caruseña Cachiquetiuna, articulamos esta feria como alternativa para combatir la guerra económica que tenemos tan fuerte en Venezuela El programa de Mercabar, muy buena la iniciativa del presidente Mercabar Juan Carlos Sierra de traer estos mercados a la comunidad para así abaratar los costos que hay ahorita en el sector privado Aquí tenemos verduras frescas de primera calidad y a muy buen precio Estamos conjuntamente con Inderio prestando el apoyo de las instalaciones Como ven, todo bien resguardado por su seguridad y todo muy limpio y muy amena la venta Estamos conscientes que nosotros como organizaciones de base tenemos que ir más allá de la entrega de una caja de comida Tenemos que producir porque con eso es que nosotros vamos a combatir la guerra económica Yo hago un llamado a todos los vecinos que tengan sus patios, su plata banda Comencemos a producir para nosotros en las comunidades hacer el trueque Si yo siembro tomate y me vecino siembro a cebolla que hay cultivos cortos que lo podemos hacer muy fácilmente incluso en materos, en cauchos que tenemos en las comunidades podemos nosotros empezar a sembrar como es el pimentón, el ají de dulce, el tomate que son este cultivo que se da muy rápido Si es, nos encontramos en la parroquia Guandevillegas que es uno de los sectores más populares de esta parroquia la caruceña, pleno corazón de la parroquia Guandevillegas bueno, desarrollando la mañana de hoy esta agroferia Mercabar esta ha sido precisamente una de las orientaciones de nuestro alcalde el compañero Luis Jonas Reyes poner, seguir poniendo Mercabar a disposición del pueblo Me parece fenomenal se beneficia mucho al pueblo y deben hacerlo más continuamente porque lo bueno que lo hicieran cada 15 días por lo menos para que el pueblo pueda beneficiarse bien y bueno, estamos con la revolución 100% nosotros apoyamos y esperamos que nos apoye a nosotros porque el Guandevillegas es lo más grande que hay en voto bueno, que mejor manera de que podamos nosotros colocar los rubros, las hortalizas, los víveres, las verduras que antes eran vendidas a precios especulativos en el mercado mayorista hoy, gracias al alcalde, nosotros garantizamos colocar estos productos a precios justos directamente en las comunidades articulando con los compañeros dirigentes del partido los dirigentes sociales de cada uno de los territorios y bueno, garantizando que nuestras familias puedan acceder a estos rubros estos beneficios del gobierno revolucionario de la mejor manera esta es una manera de combatir esa guerra económica acá, una vez más, nos encontramos como gobierno desplegado garantizando que nosotros podamos llevarle la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo juntos, es posible